En el sur de Francia, el piloto francés de vuelo a vela Eric Nessler ha superado el antiguo récord mundial de duración de vuelo al mantenerse en el aire 38 horas, 21 minutos y 54 segundos. El anterior récord estaba establecido en 36 horas y 35 minutos. El anterior récord estaba establecido en 36 minutos. El anterior récord estaba establecido en 36 minutos.